Música 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 Habla Queremos mandar salud Ay, perdón, lo choqué un poco Hola, estoy enamorado de la nómina Vinimos a ver a Luis Fonsi, somos el fan club no oficial Vengo desde Ecuador a ver a Luis Fonsi No sé por qué, en el metajero Ligado está achado, sentado Escuchando, vencía, canto despacito dos veces Hola, yo con esta cabra me caso Quería mandar un saludo A toda la gente de Argentina, desde Viña Gracias Chile Por una Venezuela libre Gracias Enter por la entrada, la estoy pasando súper bien Feliz aniversario mi amor Un beso enorme para ti amor Mamá llegué súper bien con mi papá, lo estamos pasando súper Vine a ver a mi paisano, gente de zona Buenas cabros, pero sí que esta buena está la raja Por Fonsi, me vine en la tarde y trabajamos Yo por lo menos a las nueve de la mañana Muy buena vine a ver a mi amor a Luis Fonsi A la que estoy solista Besos Saludos aquí a México desde Chile Le mando un saludo a todos los chiquillos del Bafobi Y no importa que no hayan sacado el chiquillo Igual vieron a Fonsi Se sacaron todas las fotos que quisieron Primera vez que vengo al festival, lo mejor, la mejor experiencia Se pasaba acá Lo mejor, lo mejor hasta ahora en Viña Luis Fonsi Un saludo a todos los de Curicó unidos Quiero mandar un saludo a toda mi familia A mi mujer Y a la tía Lola Que le prometí que Que íbamos a mandar un saludo por la tele Un saludo a mi parola Que la hagamos mucho Viajé 4.800 kilómetros Para estar aquí Y el espectáculo no defraudó Ni los chilenos tampoco Quiero mandarle un saludo Que no me convidó Ni siquiera un beso De su refrigerador Vine Viña especialmente a verlo Y no me convidó nada Así que bueno Chau